Buenos días amigos, estamos aquí reunidos y tenemos frente a nosotros a unas personalidades muy queridas por nosotros, unas personas muy amadas, que están haciendo su gran esfuerzo, un gran trabajo en beneficio de nuestra comunidad inmigrante. Quien no está aquí es una excelente abogada, Esperanza Granados, junto con su amiga también la doctora Kimberly. Tenemos una secuencia en el programa, siempre por imponderables, a quien le toca intervenir en la segunda parte del programa de trabajo, o permiso de trabajo, a uno llega y él es el que va a traer el proyector. Con el ánimo de que todos son muy ocupados y la policía tiene que trabajar muy fuerte, siempre en la ciudad, vamos a invertir el orden. Y en ese afán, vamos a presentar primeramente a los miembros del consulado. Está aquí con nosotros el señor David Nutrilla, que es el consul honorario de Perú en Utah, y ellos se van a apretar después. El joven y la señorita que están ahí, son representantes del consulado de México. Vamos a empezar con ellos. La secuencia del programa es esto, y esperamos que venga más gente, porque he estado recibiendo intupebrales llamadas, y también he estado viendo por radio y televisión. La primera parte es exclusivamente información y educación para nosotros, por parte de los invitados, que van a ser en cuanto a las leyes de inmigración y de la tarjeta privilegio de conducir, y las leyes de trabajo. Sobre eso va a tratar la primera parte. Además, van a participar los consulados para decirles cuál es el apoyo que ellos dan a los inmigrantes con nacionales en el estado de Utah. Después, el departamento de policía, y en representación del departamento de policía de West Valley City, que está trabajando muy, muy, muy bien con la comunidad inmigrante, el oficial Libertini, Franco Libertini, que es de origen hispano, nos va a hablar acerca de la prevención del crimen y actuación ante una intervención policial. Prestenle mucha atención. Y por último, mientras venga ya Luis Garza, daremos paso a Esperanza Granado, que es buenísima, ¿eh? Y quiero decirles, haciendo un poquito de tiempo, queremos agradecer en nombre de la comunidad Esperanza, a tu organización, el CLU. Y a ti especialmente, y a los abogados que han trabajado en redactar el documento que ha podido frenar temporalmente la ley Sampson. Sé que no se ha terminado, van a continuar ustedes. Cuenten con nuestro apoyo. Gracias por ese gran trabajo. Y gracias a las autoridades que trabajan con nosotros. Entonces, al terminar la intervención de todos ellos, va a haber preguntas y respuestas que van a ser contestadas. En esta parte, no vamos a hablar de política por ningún motivo. Ellos están impedidos de hacerlo. Los consulados no pueden hacer nada de eso. Debemos respetar opiniones personales, problemas en el consulado, problemas, etc. Eso no lo vamos a tocar. Las preguntas, si tienen casos, por ejemplo, legales o de inmigración, no lo manifiesten abiertamente en su caso personal. Sí pueden consultar casos generales. En otras palabras, quiero decirles algo que, por ejemplo, ¿sabe qué? Que mi papá, que no sé cuánto, que lo agarró la migra. Eso no se pregunta aquí. En ese caso, está la abogada Kimberly. Van a ir atrás. Está atrás la abogada Kimberly de ACLU. Pueden ir y hacerle la consulta en privado. En esta reunión, solo consultas de carácter general. Como, por ejemplo, si me detiene la policía y el oficial, ¿qué debo hacer? Nada de que yo no tengo driver license porque mi social es chueco. Nada de eso. Por favor. Entonces, vamos a... Cuando quieran alguna pregunta, el teniente Taylor habla inglés. Próximamente vamos a enseñarle a hablar español. Y especialmente el oficial de Berkeley. Gracias.